Música Nosotros lo que hacemos es mezclar entrenamiento funcional, ejercicios funcionales con toda la técnica del boxeo. Dejamos de lado una cosa por otra y nuestras clases se dividen en 12 rounds, cada round tiene una duración de 3 minutos y hay 30 segundos de descanso. En esta hora logramos quemar 700, 800 calorías, logramos coordinación, logramos fuerza, potencia, velocidad, agilidad, agilidad mental también porque hay que llevar a cabo las combinaciones. Es un ejercicio súper completo, lo tenemos súper calado ya con nuestras otras sucursales, como te mencionaba ahorita en el inicio ya estamos en expansión y esta es nuestra primer panquista en la ciudad de Aguascalientes. Música Aguascalientes con el apoyo de Elizabeth, de Gaby, de Gerardo, de Gustavo y estamos muy emocionados y estamos convencidos de que este concepto va a ser el favorito de las personas aquí en Aguascalientes. Música Música Música